Bueno, buenos días para todas las personas que se están conectando con nosotros. Espero que puedan escucharnos y que todo esté funcionando. Si no, por favor, déjenos saber en los mensajes para estar pendientes de los problemas técnicos que podamos tener. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panel sobre violencia de género en línea hacia la configuración de estándares internacionales. Mi nombre es Sofía Jaramillo. Yo soy la asesora legal del Redator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Y soy también una Digital Rights Fellow de la Universidad de California de New York. En el panel vamos a estar con María Noel Leoni. Ella es la directora del programa del Cono Sur y Bolivia de Sejil. También vamos a estar con Lulú Barrera. Ella es la coordinadora general de luchadoras. Y con Paloma Castro, que es analítica de políticas públicas y derechos humanos de TEDIC. Vamos a comenzar primero con una introducción general y luego cada una de nosotras va a hacer una presentación sobre los temas. Luego vamos a abrirla un poco para las preguntas, las inquietudes y un poco de interacción con las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, yo quiero empezar el panel primero agradeciendo a todos que se están uniendo y simplemente empezar diciendo que ya todos nosotros hemos estado escuchando de alguna u otra forma que la tecnología es un arma de doble filo. Esto ya se ha vuelto un cliché de alguna u otra manera y la violencia de género en línea no es la excepción. La tecnología presenta enormes oportunidades para corregir los prejuicios de género existente, pero al mismo tiempo ha exacerbado los prejuicios que ya existen en el mundo analógico. En ese sentido, y a medida que se desarrolla la tecnología, también lo hacen los patrones y la frecuencia en que se presenta el acoso cibernético. Es importante que no veamos las experiencias de las mujeres, las experiencias de violencia de las mujeres en línea como una serie de incidentes aislados que afectan a mujeres relativamente privilegiadas, sino que comprendamos que son parte de un contexto mucho más amplio de las relaciones desiguales de poder, de la violencia y la discriminación sistémica de género. Hay una creciente aceptación en organizaciones de la sociedad civil, a nivel internacional, en las organizaciones intergubernamentales, de que las formas de discriminación de género en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que resultan en violencia de género se reproducen y se amplían en internet, en online. Las mujeres y las niñas se enfrentan a un montón de amenazas específicas que incluyen, por ejemplo, el acoso, el hostigamiento en línea, ataques a su sexualidad, exposición de información personal como el doxing, amenazas basadas en la moral o en la subreligión, manipulación de imágenes, distribución no consensuada de imágenes o videos íntimos, y que posteriormente se usan como chantaje y que pueden provocar traumas en repetidas ocasiones cada vez que estos videos, estas imágenes son vistas o son distribuidas. Si ven, la violencia de género no es nueva. La dimensión tecnológica agrega elementos de persistencia, de replicabilidad, de escalabilidad que facilitan el acceso a los agresores, que tienen como objetivo una mujer, pero también exacerban el daño por la amplitud y la amplificación que se hace. Por supuesto, esos actos de violencia y acoso desalientan a las mujeres a acceder plenamente a la gran cantidad de información, esto suena, yo sé que es un poco básico, pero afecta su libertad de expresión, su forma de acceder a la información y aprovechar la plataforma global de internet, que en un mundo de algo puede ser creada, puede ser útil para comunicar ideas, para desarrollar opiniones y en general inhibe a las mujeres a participar en un discurso público que de por sí ya tienen un montón de barreras en el mundo analógico, pero este tipo de acoso, este tipo de violencia, exacerba y limita aún más estas oportunidades para mujeres. En muchos casos las mujeres se abstienen de usar internet, completamente no acceden a esta herramienta y aquellas que ya han sufrido esta violencia y acceden a internet, igual lo hacen, hay muchas que lo hacen restringiéndose en la manera que se expresan, restringiendo el tipo de aplicaciones que usan y en general autocensurándose o limitando su libertad de expresión. Además, en muchos casos las mujeres no logran encontrar una respuesta efectiva por parte del Estado o por parte de las plataformas o las compañías frente a este tipo de violencias y de esto vamos a hablar un poco más a continuación, como los diferentes desafíos y los diferentes problemas y digamos que diferentes problemas para acceder a este tipo de justicia o a este tipo de respuesta por parte del Estado o las compañías. Esta impunidad, esta falta de respuesta genera por supuesto un efecto inhibitorio, un chilling effect frente a la libertad de expresión que restringe a las mujeres y les impide aprovechar sus derechos humanos básicos. No solamente afecta una cantidad de derechos por el hecho de la violencia, sino también su libertad de expresión y por eso desde mi punto y desde el ángulo en que nosotros lo estudiamos en Naciones Unidas, es importante también tener en cuenta este aspecto. También hay algo que hemos escuchado muchas veces y que ya lo mencioné, es que sí que las mujeres y las niñas se ven afectadas, son atacadas de manera desproporcionada en Internet. Esto no es algo que solamente lo han dicho organizaciones como las que están en este panel, también intergubernamentales, pero también otras organizaciones intergubernamentales, sino también otras organizaciones que no necesariamente trabajan en este tema. Por ejemplo, con este ángulo, por ejemplo, organizaciones como Freemius, que es una organización que trabaja libertad de expresión artística. Ellos hicieron un análisis sobre cómo las artistas acceden a Internet y cómo es el arte online. Ellos también encontraron en ese punto de restricciones es que las mujeres artistas son vulneradas y son atacadas de manera muy desproporcionada. Bueno, vamos con un pequeño obrevoca antes de que pasemos a las siguientes panelistas. Quería mencionar que los tratados internacionales de derechos humanos establecen principios básicos de no discriminación y que permean la interpretación y la protección de todos los derechos humanos. Es decir, estos tratados, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, hacen un llamado a los estados a proteger y garantizar, por ejemplo, la libertad de expresión y opinión a todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, política, origen nacional, social en general, y también incluido la orientación sexual y la identidad en género. Entonces, digamos que si se toman los principios de no discriminación y se aplican a todos los otros derechos, también podemos tener digamos que una protección reforzada y un ángulo interesante para seguir analizando esto. Pero debido a que Internet, como ya lo mencionaba, se ha vuelto una herramienta tan poderosa para que las personas ejerzan su derecho a la expresión, es de suma importancia que Internet permanezca abierta para todas las personas y este tipo de violencia afecta justo eso. Este tipo de violencia contra las mujeres afecta justo eso. Amenaza la apertura de Internet, amenaza la posibilidad de ejercer la libertad de expresión. Podemos seguir hablando, digamos, de los estándares sobre libertad de expresión, pero de pronto los podemos tocar a medida que avanza esta conversación. Ahorita María va a hablarnos sobre, me gustaría que empezaras a hablar un poco sobre los estándares intraamericanos que pueden ser aplicados a la violencia de género online y qué herramientas cuenta el sistema para abordar esto. Gracias a vos, Sofía. Bueno, hola a todos y todas, y bueno, gracias a todos quienes nos están acompañando. Obviamente, como vos bien decías, creo que enfrentamos diversos desafíos para que la violencia de género en línea sea abordada y resuelta desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad, y Lulú y Paloma van a ejemplificar estos desafíos muy bien con las experiencias locales. Pero ante esos desafíos, parte de la idea que nos llevó a todas a proponer este panel es que vemos por un lado una necesidad y por otro también una oportunidad de que los sistemas y órganos internacionales de protección y de derechos humanos respondan de manera más decidida a esos desafíos generando pautas y estándares más específicos. En particular, y como vos decías, Sofía, creo que el tema no está aún lo suficientemente explorado y abordado por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, que es donde voy a enfocar mi intervención, tanto por la experiencia que tiene mi organización, pero también por el rol histórico que este sistema ha tenido en la protección de los derechos de las mujeres y que hace que sea sumamente importante que pueda hacerlo en este ámbito también. Para pensar un poco qué falta para ese abordaje voy a tratar de mapear los estándares y el marco normativo con el que contamos, pero sobre todo para que nos preguntemos si los estándares que hay son suficientes y entonces cuando pensamos en que el sistema interamericano no tenga un rol, pensamos que se trata de un rol en dar más pautas para la implementación o en monitorear su cumplimiento, o si también por las dimensiones propias de lo que implica la violencia género en línea, varias de las cuales vos mencionabas, tenemos dificultades que tienen que ver con que los estándares que hay quizás no son enteramente aplicables o no son del todo suficientes y entonces tenemos que también pensar en cómo generamos nuevos estándares o generamos estándares que sean complementarios. Ahí creo que, spoiler, es que para mí es un poco de las dos cosas, pero creo que identificar eso sirve para orientar la acción de quienes trabajamos en estos temas y para entender entonces qué rol esperamos de esos órganos de protección y entonces como sociedad civil pensar qué estrategias vamos a impulsar para que ese rol efectivamente se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, un poco básico el punto de partida en el cual tenemos un marco normativo en el sistema interamericano para abordar estos temas es que los estados tienen una obligación muy clara de erradicar la violencia de género, eso incluye a través de la prevención, la investigación, la sanción y la reparación integral y también contamos en el sistema interamericano con la Convención de Belén do Pará que creo que es un diferencial para nuestra región y que incluye de manera vinculante una definición de violencia de género que claramente engloba a la violencia de género en línea pese a que antecede a que esto sea un tema de preocupación y que por lo tanto hace inmediatamente aplicable todo el set de obligaciones reforzadas que vienen con esta convención. Entre esas cosas la Convención de Belén do Pará pero también la Convención Americana establecen claramente que las obligaciones de los estados son aplicables sea que las acciones o omisiones vienen del estado o de los particulares, lo que me parece que es relevante para el entorno en línea y además reconoce que esta violencia es el resultado de la desigualdad estructural entre los hombres y las mujeres y esto me parece importante porque permite esto que vos decías de que la violencia en línea no es una cosa aislada sino de que es un continuo que reproduce y refuerza la violencia y la discriminación que las mujeres ya enfrentamos en todo nuestro espacio de vida social. Tampoco el fenómeno de la violencia de género en línea es algo que la Comisión Interamericana en particular no haya abordado por completo entonces no estaríamos en algo totalmente nuevo la Relatoría de Libertad de Expresión ha establecido la grevedad e impacto de la violencia de género en línea especialmente al mirar la situación de mujeres periodistas y la ha definido como todo acto de violencia de género contra la mujer cometido, asistido o agravado en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de las comunicaciones que es cometido contra una mujer o que la afecta desproparcionadamente y en eso ha establecido un montón de lineamientos que también son muy útiles para avanzar. La Relatoría ha establecido que la violencia de género en línea como vos decías, afecta la libertad de expresión de las mujeres que tiende a su silenciamiento que genera impactos y afectaciones emocionales y psicológicas que pueden ser severas que puede poner en riesgo su vida y su integridad alimentando esta idea de que hay un continuo entre la violencia offline y la violencia online que hay que atender y además que afecta de manera diferenciada a las mujeres en su interseccionalidad o por el rol que cumplen por ser defensoras de derechos humanos por ser periodistas por ser mujeres en política ¿cierto? Y esto creo que Lulú y Paloma nos van a contar también Todo esto para decir que en el marco normativo del sistema interamericano no es que estamos ante un fenómeno que no encaja en ningún lado es un fenómeno que claramente está comprendido dentro de las obligaciones estatales respecto de la violencia de género y que se reconoce que conlleva violaciones graves pero aún así el tema no está lo suficientemente visibilizado y abordado por estos mecanismos no tenemos casos resueltos no tenemos recomendaciones específicas la Comisión Interamericana en su pleno no lo ha tratado no hay comunicados de prensa que se enfoquen sobre esto incluso la relatoría sobre las mujeres tiene todavía mucho camino para andar en abordar este tema y eso tiene como impacto que no tenemos como muy desempacado como muy desentrañado que implica para el Estado en sus intervenciones prevenir y erradicar la violencia de género cuando se manifiesta en línea yo creo que pensar en desarrollar o aclarar estándares de manera más específica es importante porque lo que escuchamos continuamente es que por más que sabemos que existe una condena internacional este tipo de violencia este tipo de violencia no se ve como real no se percibe como grave no se investiga queda en manos de lo que hagan los intermediarios con la situación o sobre todo recae sobre las víctimas que son culpadas por responsabilizadas por provocar ese tipo de respuesta o que para protegerse tienen como vos bien decías que aislarse o separarse del espacio digital y ahí creo que es necesario entonces que desde la sociedad civil pensemos bueno cómo interpelamos a los órganos de protección para que exista un mayor reconocimiento de esta situación y que se generen los estándares entonces ahí bueno algunas como alineamientos creo que es bueno es claro que los Estados tienen tres obligaciones principales la obligación de prevenir la obligación de proteger y la obligación de investigar juzgar y sancionar y la convención de Belén de Pará suma a todas estas investigaciones como un filtro de debida diligencia y de perspectiva de género que es importante y pensar cómo lo activamos para esta situación en ese marco prevenir implica que el Estado tiene que adecuar toda la estructura y actuación estatal para erradicar los patrones y estereotipos que sostienen y conducen a la violencia y a la discriminación esto obviamente trasciende lo digital pero pensando en algunos de los estándares que ya se han desarrollado en otros ámbitos creo que podríamos apelar a pensar como un contenido mínimo que incluya el deber estatal de reconocer de forma explícita y visible a la violencia de género en línea como una preocupación con el compromiso de erradicarla desarrollar medidas para capacitar a los agentes estatales que hacen parte del diseño de políticas de la definición de normas o de la administración de justicia para que sepan identificar las situaciones de violencia de género y generar medidas que respondan a eso y sobre todo y también producir información el estado tiene que poder producir información sobre de qué forma se manifiesta esto a quiénes afecta cuál es el impacto qué actuación tuvo el estado y obviamente esa información tiene que ser accesible con todas las protecciones a los datos personales que vayan atados proteger por su parte implica generar garantías para el ejercicio de los derechos y la convención de Belén no Pará tiene algunos estándares bien útiles en esto porque habla específicamente de adoptar medidas jurídicas para culminar al agresor a abstenerse de hostigar intimidar amenazar dañar o poner en peligro la vida de las mujeres de cualquier forma que atente contra su integridad y acá también creo que tenemos estándares ya establecidos pero que hay que definir y aplicar a esta situación en particular y es quizás donde encontramos algunas de las principales tensiones creo que por ejemplo resulta necesario que podamos confrontar de manera más directa la tensión que creo que en general es aparente y no muy real pero entre lo que es la violencia de género y que hay que erradicarlo y lo que es una expresión protegida por la libertad de expresión en esos ámbitos y ahí o sea quizás si bien el caso acaso sigue siendo la mejor respuesta para este tipo de cosas como mínimo me parece que deberíamos lograr mejores estándares para definir y garantizar respuestas efectivas ante conductas que son acoso sexual que son amenazas que son tortura psicológica y por lo tanto otros tipos penales que subsuman el abordaje que debiera dar el Estado y esto porque muchas de estas violencias de género en línea realmente ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres y cuando eso sucede y el Estado toma conocimiento tiene que tomar medidas de protección acá la relatoría de expresión de las IDH ha establecido por ejemplo que los Estados deben a través de mecanismos rápidos y sencillos permitir que las mujeres puedan obtener medidas de protección digital y medidas dirigidas a evitar la redistribución e intercambio de imágenes íntimas sin su consentimiento u otras formas de acoso o violencia en línea que tienen que ser emitidas por autoridades independientes en colaboración con intermediarios y plataformas en línea entonces creo que eso nos deja un poco algunas pistas para seguir y sobre todo entender que el Estado puede tener un abordaje desde el derecho penal pero también tiene muchas otras formas de responder a esta violencia de género en línea que precisamos entender mejor cuáles y cómo medirla ¿no? por último investigar y sancionar es clave obviamente si no podemos superar la impunidad es imposible hablar de reparar o es imposible hablar de prevención y acá hay estándares de debida diligencia que son importantes y que hay que recuperar pero pensar cómo lo respondemos a los desafíos que implica la expresión en línea entonces hay que definir mejor qué implica la participación de la víctima en las investigaciones de este tipo de casos qué implica la perspectiva de género qué implica la protección de la privacidad en este tipo de investigaciones y cuál es el rol y colaboración de intermediarios entonces eso un poco en la medida que me parece que entendemos que estos estándares internacionales serán para nosotros de la sociedad civil herramientas útiles para luego impulsar nuestro trabajo como activistas y defensores y defensoras creo que es clave que interpelemos a los órganos de protección a prestar atención al tema y desarrollar los estándares pero al mismo tiempo también hagamos propuestas y identificamos buenas prácticas para que eso suceda y solamente voy a terminar poniendo o sea creo que para poder desempacar un poco este marco normativo creo que hay como dos desafíos que pueden ayudarnos a definir estrategias por un lado creo que hay que interpelar a los órganos por lo menos hablando del sistema interamericano a tomar los estándares ampliamente desarrollados sobre violencia de género y en especial aprovechar la convención de Belén-Dópará para ver cómo aplicarlos a la forma en que la violencia de género se manifiesta en línea pero por otro lado creo también que hay como una necesidad y una estrategia que quizás tiene que ser más amplia que esto que tiene que ver con interpelar a los órganos de protección a pensar y definir mejor el alcance de las obligaciones estatales en el entorno digital y en la interacción del ejercicio de los derechos con la tecnología y eso quizás es un reto que saca a los órganos de su zona de confort y que desde la sociedad civil tenemos que impulsarlo y hacerlo y acá es quizás donde precisamos nuevos estándares o estándares con más complementarios que aborden de manera más amplia la protección de la libertad de expresión y la privacidad en línea el rol de los intermediarios los límites de la jurisdicción estatal las complejidades que suman la rápida propagación de la información a internet entre otras cosas entonces bueno eso para dejar un poco el marco que creo que las experiencias de Palo y de Lulú van a ayudar a evidenciar mejor muchísimas gracias muchísimas gracias María yo iba a hacer una pequeña como resumen de lo que dijiste pero creo que lo que acabas de decir al final lo resume perfectamente existen estándares interamericanos que podemos que podemos usar hay que repensarlos hay que hay que buscar en qué forma podemos ampliarlos que el sistema del sistema de Naciones Unidas podemos como rescatar de alguna forma y ahondarlo como digamos que todo lo que ha hecho la Relatoría de Mujeres en Naciones Unidas pero también en los que ha hecho la Relatoría de Libertad de Expresión en Naciones Unidas en estos temas de intermediarios o la violencia online pueden ser aplicados al sistema interamericano los discursos sobre incitación a la discriminación incitación a la violencia que se han desarrollado se pueden traer al sistema interamericano y ahondarlos gracias por esta resumen de las de las obligaciones más las obligaciones claves del Estado de prevenir proteger juzgar y sancionar a través del filtro de la debida diligencia como mencionaste creo que ahorita lo más lo más interesante va a ser ahorita verlos verlo en casos prácticos y verlo como Lulú y Paloma como decías lo han aplicado entonces Lulú si puedes hablarnos un poco sobre la investigación en materia de justicia de acceso a la justicia que ustedes han hecho y contarles a todas las personas que se han unido hasta el momento antes de que sigas gracias a los que están en estos momentos comentando en el chat vamos a poner un Google Docs un link a un Google Doc para que los que quieran digamos seguir esta conversación puedan poner ahí su nombre puedan puedan comenzar para que podamos comenzar una conversación entre todos después de este panel ya lo pongo en el chat gracias Lulú para que continúe gracias hola hola a todas estoy muy contenta de estar aquí con ustedes muchas gracias a Teddy por la invitación a ser parte de este panel también mencionar que Luchador es la primera vez que podemos estar en Rates con gracias a la digitalidad entonces algo de esta digitalidad y conexiones virtuales es positivo en este contexto y bueno estoy también muy contenta porque yo quiero compartir algo que pareciera que María Noel y yo nos pusimos de acuerdo pero no tanto así porque hay mucha resonancia entre algunos de los planteos que ya acaba de hacer con las discusiones que hemos tenido en México desde Luchadoras en términos de responsabilidades del Estado acceso a la justicia formas de reaccionar desde los gobiernos para prevenir atender sancionar y erradicar y digo estos verbos porque son el anclaje básico que todo el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres ha establecido desde hace muchos años después del trabajo de grandes luchas feministas para reaccionar respecto a la violencia en términos generales y ese ha sido uno de los grandes retos que hemos enfrentado acá en México ahora voy a hablar un poco más que sea reconocido como parte de ese marco la violencia digital sea reconocida como parte de ese marco pero estoy contenta porque estoy aquí voy a compartir alguna información de una investigación en curso que estamos ya prácticamente concluyendo que fue apoyada gracias a Indela un fondo latinoamericano para investigación de derechos digitales sobre acceso a la justicia a las mujeres en México en casos de violencia digital pero bueno como decía María Noel nosotras hemos enfrentado mucha dificultad primero para reconocer cosas que ella dijo ahora como ya tan entendidas han sido realmente una lucha de años para que a nivel local se comprendan de esa forma que es un continuum entre lo online y lo offline lo que nosotros decimos que es una nueva manifestación la violencia digital de un viejo sistema machista de la misma violencia histórica y que si lo vemos desde ese punto de vista ya conocemos o ya tenemos ya contamos con recursos una gran parte de recursos que nos han ayudado a entenderla y a reaccionar a ella atendiéndola y también para prevenirla y que lo que decía ella que es muy importante los estados tienen obligaciones las mismas obligaciones respecto a cualquier otra forma de violencia contra las mujeres y que deben de poder actuar también en el marco del derecho internacional de derechos humanos de las mujeres porque si lo vemos así lo que nosotros hemos percibido en algunas conversaciones con autoridades en México es que parece que esta nueva forma de violencia no la conocemos no sabemos cómo opera y no tenemos herramientas para actuar pero si la conocemos y la reconocemos como parte de ese marco amplio ya llevamos la mitad del camino andado y entonces esa parte de las nuevas manifestaciones asociadas a la digitalidad que Sofía hablaba al principio la replicabilidad y otras cuestiones entonces tenemos que enfocarnos a refinar nuestro conocimiento y estrategias sobre eso pero no partimos desde cero y las autoridades tanto judiciales como de investigación ya podrían y también los órganos más preventivos como los institutos de las mujeres etcétera podrían perfectamente estar actuando en torno a la sensibilización y atención a estas formas de violencia en México hay una encuesta nacional que nos permite afortunadamente desde 2015 se levanta la mociva el módulo sobre ciberacoso que nos da información de que al menos 9 millones de mujeres información estadística levantada anualmente al menos 9 millones de mujeres han vivido ciberacoso el instrumento se ha ido sofisticando cada año y afortunadamente también ya es capaz al principio no no era de captar como la violencia es distinta la violencia digital que viven hombres y mujeres es distinta por razón de género las mujeres viven más violencia sexual digital por ejemplo mientras el 30% de las encuestadas manifestó recibir propuestas de contenido sexual el 13% de los varones recibió este tipo de agresiones imágenes no solicitadas el 24% de las mujeres encuestadas manifestó recibirlas versus el 15% de los varones nosotros hemos visto como a lo largo de los años también el nivel de sofisticación de las agresiones aumenta se cometan ahora por ejemplo algunas agresiones interplataforma al mismo tiempo que se detona una agresión en Facebook se abre un canal de Telegram y se sube una serie de packs a mega upload y entonces se vuelve más complejo para quienes apoyamos a las mujeres que viven estas situaciones habilitar estrategias de reacción para contener los daños que esto puede implementar y la viralización del contenido es más difícil bajarlo que antes también se conocen de mejor forma por parte de los agresores las normas comunitarias para poder hacer abuso de ellas y saltárselas y seguir cometiendo estas agresiones esto va de la mano con que como demuestra nuestra investigación que ahora les voy a compartir los resultados que la respuesta de las autoridades sigue siendo deficiente ante esto un grupo de víctimas organizadas en México ha impulsado reformas legislativas ante la falta de atención de autoridades la falta de respuesta adecuada esto dio pie a una ola de reformas a los códigos penales en cada uno de los estados alrededor de 26 o más donde o se crean nuevos delitos o se modifican delitos actuales para reconocer el ámbito digital que en el ámbito digital se perpetúan estas agresiones incluso por ejemplo la ley de acceso a una vida libre de violencia ha sido modificada para reconocer que el ciberespacio es un ámbito donde sucede esta violencia ha habido un debate ha habido un debate muy interesante sobre si es necesario reformar o si las autoridades deberían de aplicar la ley actual de manera proactiva porque permitiría perfectamente perseguir ese tipo de conductas pero la realidad también es que las autoridades tienen lo que yo llamo una interpretación bueno más bien una aplicación gramatical de la ley en lugar de interpretativa e innovadora y esto hace que si la ley no dice literal digital no pueden considerar que una amenaza o una extorsión cometida en el ciberespacio es perseguible bajo los mismos delitos entonces esto ha sido pues un reto para las víctimas los últimos años esta serie de reformas todas han sido muy distintas y ahí tenemos como también el reto de una armonización que permita que se construyan estándares como justo platicaban ahora María Noel y Sofía que nos permitan estar seguras de que tenemos una legislación que protege la interdependencia de derechos que se deben de proteger el espacio digital no solamente uno sobre otro por ejemplo la privacidad la libertad de expresión la vida libre de violencia yo los veo casi como círculos interdependientes que tenemos que generar los estándares que nos permitan generar los marcos jurídicos locales adecuados hemos visto que estas reformas por ejemplo el bien jurídico que tutelan son la violación a la intimidad el acoso o contra el acoso sexual la privacidad en algunos casos por ejemplo incluso se han hecho modificaciones dentro del capítulo de ultrajes a la moral y eso es muy complejo y problemático porque nos habla de que están teniendo una perspectiva estigmatizante de la expresión sexual en internet de las mujeres y eso puede ir en detrimento del ejercicio de nuestros derechos sexuales por ejemplo otra categoría son delitos contra la identidad ¿no? ¿más leyes es igual a más justicia? esa es como la pregunta que hemos tratado de responder en nuestra investigación y ahí bueno Sofía si tú me ayudas luego a avisarme cuando se me acabe el tiempo porque está bien así me apuro pero nosotras hicimos solicitudes de acceso a la información gracias a las herramientas de transparencia que existen en nuestro país en México a los 26 estados donde se ha reformado recibimos información muy desigual por parte de fiscalías y de poderes judiciales pero si nos permite hacer algunas aproximaciones acerca de en qué medida tipificar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento realmente ha implicado un acceso a la justicia para las mujeres y bueno tenemos malas noticias hay una buena noticia que es que el nivel de debate público que han generado estas modificaciones si ha hecho que las mujeres acudan a las autoridades a denunciar de 12 estados que nos dieron información logremos registrar que en los últimos dos años se han abierto 4.296 carpetas de investigación sobre este delito el 70% de las personas víctimas son mujeres entonces ahí tenemos dos primeros hallazgos clave uno las reformas si han permitido que aumente el nivel de denuncias denuncias que probablemente antes como no cuadraban bajo esta aplicación gramatical de los códigos no estaban siendo captadas o eran rechazadas o no tenemos forma de contabilizarlas segundo hallazgo la violencia sexual digital si afecta de manera desproporcionada a las mujeres como decía María Noel hace un momento en este caso repito el 70% de las denuncias están hechas por mujeres y aquí quiero mostrar rapidísimamente una imagen que espero estén pudiendo ver bien por ejemplo vemos aquí en el segundo caso de Chihuahua que además tipificó el sexting no la difusión de imágenes íntimas 438 de las víctimas eran mujeres versus 19 hombres de estas denuncias fíjense el tamaño de la desproporción en Chihuahua en Jalisco 184 de las víctimas son mujeres y 14 hombres ahí se manifiesta de manera súper tangible también esta diferencia de género bueno lo voy a dejar ahí con esos dos ejemplos que son los más representativos y lo siguiente fue investigar el destino de estas carpetas en qué estado del proceso de acceso a la justicia están llegaron ya a un final y aquí generalmente nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de qué es justicia se piensa que es una sentencia tener una sentencia ¿no? es decir que siga un camino penal y que se sentencie pero hemos nos dimos cuenta bueno para empezar de 656 carpetas se ha dictado una sentencia de 656 carpetas abiertas se dictó solo una sentencia pero descubrimos que hay otras salidas alternas esas salidas alternas pueden ser por ejemplo permítanme algunos que nos preocupan es que la víctima otorgó el perdón otras son por ejemplo se suspende el proceso otras son suspensiones del proceso porque se llega a algún acuerdo reparatorio otras son bueno las sentencias condenatorias pero hay diferentes formas de poner fin como a una carpeta o a una denuncia iniciada ¿no? Algunas se quedan dentro del mismo ámbito de la investigación dentro de ministerios públicos de las fiscalías y a otras ya se judicializan y pasan al poder judicial el nivel de denuncias que llegan al poder judicial es mínimo y voy a ya para terminar a mostrarles otra imagen que deja muy muy claro una de nuestras conclusiones más preocupantes ese número de esas 656 carpetas el 543 siguen en trámite algunas de estas carpetas se abrieron hace dos años el 82% de las carpetas abiertas siguen en trámite esto nos habla desde el punto de vista de luchadoras de que si se dejó de compartir esto nos habla de que probablemente hay un fuerte cuello de botella en los instrumentos protocolos herramientas recursos que cuentan las autoridades para investigar la violencia digital y que ahí también es donde debemos de poner gran atención y esto como decimos hace un rato pensando en el offline online no es distinto del estado de acceso a la justicia a las mujeres por cualquier delito en México y de los altos grados de impunidad yo lo voy a dejar ahí porque ya llegó el tiempo tenía ahí algunas recomendaciones específicas pero creo que en el apartado de respuestas perfectamente las puedo abordar vale perfecto gracias nosotros en el chat de de la pues de esta conversación pusimos el google docs hay personas que por ejemplo han preguntado si puedes de pronto en el google doc también puedes incluir el nombre de la encuesta que mencionaste que tiene un acrónimo se lo preguntó María entonces ahí en ese en ese google doc también vamos podemos compartir nosotros otros recursos para que continuemos esta conversación después de de este panel y busquemos entre todas las personas que estamos participando digamos las diferentes estrategias que podemos usar para abordar este es el tema de la violencia de género online las diferentes alternativas que ustedes están viendo dentro de sus propias organizaciones dentro de sus propias digamos que formas de lucha contra este tipo de violencia quisiera resaltar rápidamente unas cosas que dijo Lulu que son muy importantes digamos la dificultad de aplicar a nivel estatal y local esos estándares interamericanos que si bien existen unos estándares a nivel local se ven los verdaderos problemas al adaptarlos la importancia de resaltar que este continuum online y offline de la violencia de género que esta violencia de género online hace parte desde un marco mucho más amplio de desigualdad y discriminación que si bien existen unas obligaciones que mencionó María del estado y que deben cumplirlas a la hora de aplicarlos es bien complicado por ya sea por la aplicación gramatical de la ley que impide digamos la adaptabilidad de las normas actuales pero también la forma en la que cuando ya se han adaptado se generan unos cuellos de botella por la misma complejidad de los asuntos que se están tratando Lulú resaltó digamos la complejidad a la hora de contener las alternativas a la hora de contener la propagación de las digamos del acoso o de la difusión de imágenes o de videos dependiendo del tipo también el abuso por parte de los perpetradores de ese tipo de violencia de las normas comunitarias de las redes sociales para que digamos que para hacer el quite de alguna otra forma a la regulación de esas plataformas y que no se ha bajado su contenido que eso es un problema importantísimo y es una conversación que hay que tener con el sector privado para que sus normas se adapten y sigan conectando los estándares internacionales bueno ahorita sigamos con Paloma que tenemos ya un poco menos de tiempo pero quisiera saber que si nos puedes contar un poco desde TEDIC ustedes y en particular un caso en el que ustedes han estado trabajando las diferentes aristas de este problema y cómo lo han abordado gracias Paloma gracias Sofía y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión bueno si tenemos un poco menos de tiempo ya que me tocó a mí un poco menos así que voy a tratar de ser rápida porfa te pido igual Sofía que me avises cuando porque creo que la sala igual se corta entonces como que me avises por favor bueno antes de contar un poco el caso yo quería resaltar desde lo que contaba María de lo que contaba Lulú también como esta cuestión de cuando hablamos de género siempre hay una cuestión cultural sociocultural histórica y política detrás que se manifiesta tanto en normativas como en formas de aplicar la normativa y como también cuando hablamos de derechos humanos hay un montón de reglas hay un montón de derechos reconocidos hay un montón de mecanismos para hacerlo cumplir pero luego cuando vemos en comparación con la realidad como 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 avanzan las sociedades respecto a esto vemos que siempre hay una diferencia bastante grande entre lo que dice la normativa y cómo se aplica o cómo no se aplica en distintas sociedades entonces es como que hay elementos culturales bastante marcados que deben ser trabajados también a la par cuando hablamos de implementación de estándares internacionales específicamente en materia de género entonces en este sentido también me gustaría referirme un poquitito antes de contar el caso sobre a lo que es la neutralidad de la red o lo que nosotros decimos que la tecnología e internet no son espacios neutros y también esto ocurre más o menos en lo mismo que estaba comentando hace rato de la comparación con los derechos humanos porque a pesar de los principios e invariantes de internet que establece su naturaleza abierta y neutra la infraestructura que rige las dinámicas de uso más predominante todavía se encuentra más con un modelo bastante patriarcal cerrado y conservador dentro de los cuales se manifiestan un montón de violencia discriminación hacia las mujeres o en género general porque eso también va más allá de las mujeres específicamente sino ya más como una problemática social de grupos que han quedado afuera o que siguen quedándose afuera y lo mismo ocurre no solamente en infraestructura sino en el relacionamiento que se da entre esos espacios entonces ocurre me parece a mí o de lo que trabajamos en TEDIC también podemos identificar unas problemáticas que son que por un lado no se contempla que estas violencias del espacio físico se trasladan al mundo online como hablamos de este continuum que mencionaban María y Lulú pero a su vez también ocurre que dado que no se contempla eso y dado que se cree que la tecnología es un espacio neutro cosa que no es también ocurre que la tecnología o internet termina reforzando estas discriminaciones o esta brecha de género que existe porque sobre todo desde los operadores de justicia lo que ocurre en línea se encuentra minimizado entonces automáticamente ya de por sí podemos notar que los operadores de justicia minimizan la violencia de género por otros patrones de modelos de conducta y de modelos patriarcales que conocemos institucionalizados pero a su vez entonces cuando ocurren otras dinámicas en el medio como otros medios donde ejercer esa violencia o donde ocurre esta violencia se tiende a minimizar dado que al ocurrir solamente o enteramente en espacios digitales se tiende a minimizar lo que eso genera en las personas y en ese sentido también me gustaría mencionar que la violencia de género nosotros siempre desde lo que decimos estamos haciendo una campaña también que dice la violencia de género es real la violencia digital es real ¿por qué? porque no se contempla que eso pueda existir en estos ambientes y lo que en realidad sucede es que ¿por qué decimos que la violencia digital es real? porque las causas son las mismas es decir la inequidad de género la brecha de género también se traslada a la brecha digital de género toda esta inequidad toda esta desigualdad que existe en el mundo offline que se traslada al mundo offline online perdón y también porque sus efectos en las víctimas son de la misma manera ocurre el mismo efecto psicológico de daño a las víctimas que sufren de violencia de género online entonces como dando esa introducción me gustaría contar un caso específico que estamos llevando adelante con Sejil como haría específicamente con nuestro equipo y el equipo de TEDIC que es un caso que lo hemos identificado como un caso de litigio estratégico justamente porque tiene tres ejes centrales en los cuales se basa todo el caso que es un caso bastante largo bastante complicado que lo voy a tratar de resumir lo más simple posible pero tiene tres ejes que representan no solamente en este caso sino que son una como que visibilizan un actuar sistemático del Estado en relación con la problemática de violencia de género de manera general y específicamente de manera online entonces estos tres ejes que visibilizamos son por un lado la cultura patriarcal y también bueno la institucionalidad del patriarcado que bueno es eso por otro lado la incidencia de la Iglesia Católica como institución en el manejo estatal en las políticas públicas y en los operadores judiciales y por otro lado la marcada falta de independencia judicial que lo que creemos también es que este caso claramente estamos hablando de un caso que ocurre en Paraguay que ocurrió en Paraguay pero que simboliza bastante bien una forma de actuar del Estado de manera general sobre todo en América Latina porque encontramos bastantes elementos comunes entonces bueno veo que tengo muy poco tiempo entonces rápidamente son son tres expedientes de un mismo caso pero que lo que hace la conectividad entre estos tres expedientes es las partes y la negativa sistemática negativa de permitir a la víctima exponer la única prueba que podría probar la violencia que sufrió mediante una aplicación de mensajería específicamente WhatsApp al mismo tiempo como estamos hablando de que la violencia de género de por sí se da por una simetría de poder en este caso lo vemos bastante palpable porque estamos hablando de una persona que por un lado es profesora de una universidad donde ella estaba haciendo su carrera y por otro lado esta persona es miembro del juicio de magistrados y del jurado de un juiciamiento de magistrados o sea ¿qué significa esto? que esta persona tiene la potestad de nombrar jueces y fiscales y de sacar jueces y fiscales entonces ahí vemos la directa relación de cómo se maneja el poder judicial como aparato estatal y como forma de legitimar esta violencia contra las mujeres que vivimos diariamente entonces solamente me gustaría recalcar esto ya que estoy con poco tiempo es solamente que el caso inicia por una denuncia que hace esta mujer dentro al profesor a esta persona que estoy comentando de acoso sexual en online ¿no? lo que ocurre es que el ministerio público desestima esta acusación ¿por qué? porque dice que esto constituye galanteo y cortejo o sea eso fue lo que el ministerio público dijo en su resolución galanteo y cortejo obviamente esto tiene que ver con una minimización de lo que pasa en los espacios online como mencionaba pero también tiene que ver con una visión ya desde el estado de los operadores judiciales de cómo es la violencia de género de qué es la violencia de género qué implica y cuáles son sus consecuencias entonces esto creo que refleja bastante bien cómo se piensa a la violencia de género en términos generales ¿qué ocurre posteriormente? dos días después así y literalmente luego que se desestima esta denuncia le llega ya una imputación por una causa que estaba ocurriendo en la facultad de producción de documento no auténtico cuestión que posteriormente no fue suficiente para la justicia de negarle el acceso a la justicia y la garantía de protección a esta persona sino que a su vez inicia una persecución judicial que desembocan que ella actualmente ahora está fuera del país sin poder regresar sin acceso a defensa porque le quitaron la defensa sin acceso a defensa y con una orden de captura ni siquiera a los narcotraficantes se les da esa orden de captura estamos hablando de una chica que está siendo perseguida judicialmente porque se animó a ir contra este aparato judicial este aparato estatal y reclamar un derecho que es humano un derecho que le pertenece y que nos pertenece a todas bueno aquí termino porque justo ya me queda un minuto pero gracias por la atención y por el tiempo y como dice Sofi esperamos que también este espacio sirva para compartir también alianzas conocimientos estrategias acciones que se están llevando a cabo a nivel regional o global y abrimos también esa ventana de esa oportunidad muchas gracias dale yo creo que no tenemos mucho tiempo así que yo simplemente quería agradecerles a cada una de ustedes por haber participado en este panel y a las personas que usaron el chat también para hacerlo y bueno ahí está el Google Doc ahí seguiremos la conversación espero esperamos todas nosotras poder continuar la conversación en otro tal vez en otros paneles porque hay muchos temas que queremos profundizar hay muchas aristas que simplemente las alcanzamos a medio mencionar y que esta conversación debe seguir tenemos que unirnos para conseguir una estrategia para buscar cuáles son los ángulos que nos están funcionando a nosotros cuáles son las formas para abordar este tema muchísimas gracias y bueno ya se nos acabó el tiempo gracias a todos ustedes y a todos los que nos participaron gracias a todos Gracias por ver el video.